Música Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V con like Aquí estamos de vuelta con suscriptores Nos encontramos aquí con una carrita en el mochileal Y ojo porque hay aquí una especie de plataforma extraña La cual Tenemos que finiquitar Vale, la carrera estaba puesta a puestas Estaba puesta a una vuelta Cosa que sinceramente no sé por qué Y yo la he cambiado a dos Porque una vuelta le parecía poco Porque simplemente la carrera es de un kilómetro Por favor que nadie me empuje por detrás Por favor, por favor Por favor, eh Vale, voy primero chicos, voy primero Voy primero Uy, 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 ¿y esto? A mí me ha salido una voz ahí de gallo Vale, ojo, ojo Madre mía ¿Esto qué es? Por Dios Unos banquitos What the fuck Ay, 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 que se me va el coche Que se me va el coche Vale, tengo gente detrás, eh Es que me cago en tu padre Pero me cago en tu padre Pero muchísimo O sea, ahora mismo Realmente noto hacia ti Una rabia bastante contemporánea, ¿sabes? ¿A qué me refiero con rabia contemporánea? Pues no es una rabia Madre mía, tío Ojo, ojo, ojo El tío ese que me ha liado Ahora verás tú para Para recuperar la posición que tenía, tío Vale, chicos, a ver Tranquilos Es una carrera en la escuela Pues no sé muy bien cómo es O sea, estoy flipando un poquito Es una carrera un tanto extraña, la verdad Voy a ir sin piedad O sea, el tío ese que antes me ha tirado Pues yo ahora tiro a todo el mundo O sea, yo lo siento mucho, compañero Pero Ya no me fío de nadie Vale, tengo un tío detrás El cual Es decir, el cual es muy buena gente Porque no me ha tirado ¡Claro! ¡Claro que sí! Todos lo hemos visto Lo buena gente que era Me cago en... Me cago en todo O sea, me cago en todo Todo, pero todo Tío A ver, no Ya está, ya está, ya está O sea, me lo voy a pasar ya, chicos Se acabó Se acabó No, no, no Ya no me tiran ni una vez más O sea Ya no me tiran ni una vez más O sea Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Para tu casa A ver, chicos A ver Que nadie me tire por fin Venga, que nadie me tire Vale, bien, bien, bien Vale Hay que subir por aquí Vale, 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 vale Venga, ahora por los bancos Rápidamente, rápidamente, rápidamente Bien, bien, bien Tiramos aquí muy rápido Nos metemos por aquí Vale, bien, bien, bien Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos hecho Lo tenemos hecho Ahora nos tiramos brevemente Porque el punto está aquí Y reaparecemos rápido Vale, no hace falta reaparecer No hace falta, creo Vale, sí que hace falta Sí que hace falta Vale, chicos, vamos terceros Uf Vamos terceros Y la carrera es un poquito extraña, eh Las cosas como son Un poquito raras Vale, a ver Vamos terceros El primero no sé ni dónde está Pero son dos vueltas Recuerdo, eh Recuerdo que son dos vueltas Vamos a ver qué hay que hacer por aquí Vale Es que es solamente un kilómetro de carrera, tío O sea, cada vuelta es un kilómetro Así que no tenemos que ir mucho más lejos, o sea Vale, aquí se da la vuelta, efectivamente A ver, compañero Yo sé que tú quieres ganar, mi tal Vale, rápidamente damos marcha atrás Hacemos aquí todo el trompaso Ahí va Vale, ese compañero hay que pillarle A ver, el primero Que es el señor Carlos Se supone que tiene que estar otra vez ahí en la plataforma Así que vamos a ver si conseguimos Vale, saltamos hacia la izquierda Ahí está A ver si conseguimos pillarle rápidamente A ver si se... No sé si lo tiran y eso Y aprovechamos el que lo tiren para poder pillarle O sea, me refiero a que a ver si el que va primero No se lo pasa a la primera, ¿sabes? Y conseguimos pillarle Mientras el tío se cae Vale, vamos O sea, en realidad mola esto, ¿eh? Basta Es original Realmente es una acrobacia un tanto original Vale, vamos, vamos Subimos, subimos, subimos Vale, aquí el salto tiene que ser un poquito breve Para no morirnos Vale, vale Perfecto, perfecto, perfecto Madre mía, que bien nos hemos dejado caer Vale, vamos a intentar hacerlo marcha atrás Me la juego, chicos Me la juego Me la juego, me la juego Sí, Dani Pues mucho que te la juegues, hijo mío Marcha atrás Eso es imposible Vale, no sé dónde estar primero, ¿eh? No sé dónde estar primero Pero me da un poco de miedo Porque como el tío se lo pase Me irá a cagar en todo lo que me pueda cagar Y no sé ni dónde está, tío No sé dónde está Tiene que estar aquí con nosotros, tío Vale, chicos Hay que hacerlo rápido Hay que hacerlo rápido Antes de que me tiren por detrás Vale, vale No viene nadie No viene nadie El tío intenta hacerlo rápido Para que yo no le tirara Pero... Pobrecito Vale, vamos Bien Vale, seguimos Nada, tío Se le acaba de pasar el primero, tío De verdad, me cago en todo ¿Cómo lo puedo hacer tan bien, macho? Vale Y vale Le he pillado el truco Le he pillado el truco a esta colbacia Vale, aquí nos dejamos caer muy lentamente La verdad Ni tan lentamente no, hijo mío Me cago en todo Vale, a ver Aparecemos Bueno, nos aparecemos Explotamos, mejor dicho Nada, chicos Me van a ganar Porque el primero ya va Ya va por allí Ya se ha pasado la colbacia y todo Pero bueno El caso es que nosotros lo hemos intentado Vale, vamos Creo que nos va a hacer falta reaparecer Hombre, ¿qué pasa, compañero? ¿Todo bien? Se pone nervioso Se pone nervioso Se pone nervioso Es como los caballos Cuando se les suba aquí encima Se ponen tensos Vale, a ver El primero es este El verde que me ha pasado por aquí, tío Me ha ganado por nada, en realidad, eh Llega a pegarse al tío No es más Ojo, ojo 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 Ojo, niño, mire Perfecto, perfecto A dos ruedas, vamos Vale, madre mía Pues nada, chicos Vamos a quedar en segunda posición Me da a mí Vale, ojo Compañero, ¿qué pasa contigo? Venga, te paso tanto por arriba Vale, giramos por aquí Vamos Y lo dicho Primero ya nos quedamos en la vida Porque el tío Bueno, en realidad a lo mejor Todavía no he llegado, creo, eh Vale, compañero, vete Te paso por arriba, pringao Entonces yo creo que me iba a bloquear La entrada, ¿sabes? Vale, vamos Ojo Yo sigo a tope Yo sigo a tope por si suena la campana Uy, 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 uy Uy, uy, uy Que me como la piedra Por si suena la campana Yo sigo a tope, chicos Me cago en la piedra, tío O sea Me cago en la piedra Muchísimo Vale, vamos A ver si suena la campana No me la liena Con todo Vale, nada, pues no Acaba de terminar el primero, chicos Acaba de terminar el primero Pero Uy, uy, uy Que me pongo a hacer el pino Ojo Ojo, piojo Vale, a ver si consigo darme la vuelta Vale, montaño Tú puedes Ahí está Y lo dicho Bueno, vamos a finitar la carrera Como es debido Finalmente no hemos conseguido Cuidar primero Pero ¿Por dónde es? Ah, por aquí, por aquí Tío, me cago en las piedras Te lo juro, macho Que no paran de aguantarme Las ruedas del coche Vale, giramos por aquí Eso, eh Le damos cañita Ahí está, muy bien Y la meta está ahí, chicos ¡Soltamos! Bueno, chicos Por lo dicho Esto ha sido toda carrera muy guay Así que nada, ya sabéis Dejad un like si os ha gustado Suscribiros acá si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!